Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Airball, donde salud es felicidad. Yo soy el doctor Luis Bolaños y saludos a la nutróloga Esmeralda Soto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen y vamos a responder las preguntas que nos hacen a través de nuestro canal. Vamos a empezar con la primera que es de Lilia Salazar Pérez, dice disculpen, tiene un consultorio aquí en Yucatán. No Lilia, no tenemos, pero te podemos atender por vía telefónica, para mayores informes tienes que llamar aquí al consultorio y los teléfonos aparecen aquí en pantalla. Nos dice Eufari Montoya Quintero, dice, hola, muy buenos los jugos para el cerebro. En Colombia no hay jicama, ¿por cuál producto lo puedo reemplazar? Por la, pues por el pepino, por ejemplo, el pepino es una buena opción, es un gran diurético, baja la presión arterial, también sirve la piña, la sandía, eso es principalmente. Y nos dice Jerry KMD. Ah, felicito al equipo Herbol por todos sus consejos. Y, hombre, muchas gracias Jerry. Vamos con María Kindle. Dice, hola, me gustaría saber cómo puedo conseguir los productos vivo en Nueva York. Dice que ya tiene un año con los miomas y sus síntomas son feos. Dice que tiene WhatsApp. Nos puede contactar por ahí para darle mayores informes acerca de nuestro tratamiento. María, hemos tenido varios pacientes con este padecimiento de miomas y les ha ido muy bien con el tratamiento. Pero sí necesitarías hablar para que ya te pudiéramos informar bien. No podemos enviar los productos fuera del país, fuera de México. Pero sí podemos dar consulta de cambiar de alimentación vía telefónica. Y recomendamos también a algunos de ustedes que puedes conseguir allá. Si está, perdón, si está en Nueva York, busquen al doctor Thomas Campbell. O a su papá, que es el doctor Colin Campbell. Búsquenlo, búsquenlo porque les da mucha asesoría. Él nos hizo el favor de que lo entrevistamos aquí en el programa gratis. Fíjense que nos distinguió aquí en el programa. Y de hecho es la primera vez que lo entrevistan en Latinoamérica. No es broma. Él escribió el libro que se llama El Estudio de China. Una maravilla. Y la siguiente pregunta es de Francia Loria. Dice, yo quisiera una dieta equilibrada para mi riñón izquierdo, ya que es el único que tengo. Tiene insuficiencia renal. Les agradecería saber dónde los puedo contactar. Esto es delicadísimo porque tiene insuficiencia renal. Pero nada más tiene un solo riñón. Eso aquí sí que tienen que cuidarlo con extremo cuidado. Lo que más perjudica el riñón es el alcoholismo, obviamente. Está deshidratado. Las carnes rojas y blancas, eso todo el mundo lo sabe. El abuso de medicamentos, como todos los son para el dolor que son alergénsicos de nuestro video. Ibuprofeno, naproxeno, todo eso, ¿no? Exageración. El abuso, obvio. Y no comer suficiente fruta, no comer suficiente verdura. Esa persona debería llevar dieta vegetariana cruda lo más que pueda toda su vida. Al menos unos seis meses. Y luego ya de ahí en adelante, pues digamos, la mayoría de su dieta sea cruda. La mayoría al menos. Hay que empezar a comer mucha jícama, muchas espinacas, muchas acelgas, verdolagas, todo lo que pueda de fruta y verdura cruda. Especialmente mucho jugo de piña y de sandía. No juntos, obviamente. Y nos dice María Armijo. Hola, gracias por los consejos. Yo estoy en Los Ángeles. Aquí dice que crece el cardio, me imagino aquí crece, ah, el cardo mariano, donde quiera, no sabía lo maravilloso que es. Mi abuelita nos había dicho cuando le llevábamos. Mi abuelita nos daba dinero cuando le llevábamos. Ya lo voy a acostumbrar. Se dice que se da en todos lados. El té de cardo mariano es buenísimo. Es el que más tiene evidencia de que limpia el hígado. Es extraordinario, eh, a darlo, a recomendarlo. Si vive en Los Ángeles, allá puede encontrar al doctor Ellsworth Wareham. Así lo busca. Lo estoy pronunciando mal, pero es para que lo puedan entender. Ellsworth Wareham. Es un hombre de 100 años de edad que trabajó como cirujano cardiovascular hasta los 90 y tantos años. Y se retiró porque dijo, no, ya estoy cansado, quiero dedicarme ya. Eso de que me estén hablando dos de la mañana para la cirugía, dijo, no, ya, es para gente joven, para gente joven de 60 años. Así lo ve él, eh. Dice, no, ya mi edad ya no, ya no voy a estar a los 92 años aquí trabajando dos de la mañana, no. Y tiene toda la razón. Quiere dedicarse a sus flores. Pero lo que casi nadie sabe es que él es vegano desde hace como 60 años. Y él dice, he operado corazones muchísimos. Y me doy cuenta que la gente que es vegetariana normalmente tiene el corazón bastante limpio. Y la gente que es muy carnívora, enfermo el corazón. Caray, si se los dice él, que tiene 100 años de edad. Hombre, pues háganle caso, caray, ¿no? Alguien va a decir, bueno, pero yo conozco gente de carnívora que tiene 100 años. Sí, efectivamente sí la hay. Y si hay, ¿cómo no va a haber? Por supuesto que sí. Pero lo que no se dan cuenta es que influyen muchos factores. Por ejemplo, antes se alimentaba bastante mejor que ahora los animales. Ahora se les da de comer pura porquería. Está mucho peor la alimentación del animal ahora que la de antes. Eso es real. También es cierto que influye la genética. Hay gente que tiene una maravillosa genética y entonces, aunque se alimenten medianamente mal, pueden estar muy bien. Es un poco injusto eso, desafortunado. Miren, la genética es muy cruel. Porque puede haber alguien, por ejemplo, que sea muy brillante, muy inteligente, con un IQ de 135, digamos. Y eso no es por él. Eso es por sus padres, por su genética y porque lo que se van a estudiar muchísimo desde niño. No es por él. Entonces, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo nada. Eso es genética. Y a lo mejor miren uno 95 de altura, tiene el cabello ondulado, cabello negro, ojos azules y es británico y es multimillonario. Y además es bien parecido y está delgado. Hay gente que lo tiene todo. Y hay gente que es chaparrita y además está gorda y además es maleducada y además está enferma. Es muy cruel la genética. A veces hasta en hermanos hay uno que le dices, oye, pero si tu hermano es a todo dar y tú eres regacho. ¿Por qué? Pues es la genética, ¿no? A veces es cruel la genética. Bueno, ahí sí podemos trabajar un poquito con el carácter. Pues un poco nomás, pero a veces no. Miren, el doctor Giuseppe Amara, que yo admiro muchísimo, pero con todo mi corazón yo lo admiro al doctor Giuseppe Amara y él dice algo que yo estoy convencido que él tiene razón 100%. Él dice que a partir de los 20, 25 años entra en acción la genética. Y antes de esa edad uno puede educar a sus hijos y, no, no, sé puntual, sé trabajador, sé, le está uno insistiendo, insistiendo, insistiendo a los hijos a los 15, 10, 5 años. Está bien. Y a partir de los 20, 25, entra en acción la genética y ya baja la educación y ya entra realmente quiénes son. Ahí se ve quiénes son realmente. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta es de Eira Torreblanca. Nos dice, por favor, hablen sobre las personas que ya están en diálisis y qué pueden hacer para recuperarse. Personas que llevan tiempo en el tratamiento. Yo estoy en diálisis desde hace 5 años y dice que nuestros videos, ver nuestros videos de hace poco ya está haciendo jugos, pero para, ¿qué te dice? Hacer, ah, para ayudarse un poco. Muchas gracias. Si ya está en diálisis, tiene que seguir con el tratamiento, obviamente, pero lleve dieta vegetariana cruda, pura fruta, verdura y semillas crudas, el tiempo que pueda, un mes, un año, lo que pueda. Sí, toda su vida será mejor. No, 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 pero ¿por qué? Bueno, si quiere vivir de calidad, hágalo. Hágalo, quiere ver a sus hijos crecer, que, hombre, ¿qué es más importante? ¿Pueden tomar cerveza y comerse unas quesadillas o ver a sus hijos crecer, cuidarlos? Bueno, yo no tengo hijos, pero si tuviera, yo diría, yo prefiero ver a mis hijos, ¿verdad? A mí qué me importa una cerveza y unas quesadillas. Algunas veces las personas creen que es un poquito complicado porque se imaginan que se van a quedar con hambre. Nosotros lo que hacemos aquí es recomendar jugos que usted se prepara en casa, hágase jugos grandes y de verdad se va a quedar satisfecho. Y a veces en las ensaladas variadas no siempre hay que poner lo mismo, lechuga, jitomate y cebolla. Hay que poner acelgas, verdolagas, el retabeljo de rallado, la calabacita en rodajas. Y de verdad se va a preparar unos platillos muy ricos, muy saludables y se le va a ser más fácil llevar este tipo de dieta. También ayuda mucho para activar los riñones, activar la piel. Lean el libro del doctor Manuel Lezaeta Charan. Es agarrar un cepillo de lechuguilla y se cepilla la piel fuertemente, intensamente. Toda la piel se la cepilla en seco. Y luego se sumerge una sábana, no, sí, una sábana grandota, la sumerge en agua fría con hielos, se exprime y se envuelve el cuerpo desde las axilas hasta los pies, todo, 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 como si fuera un tamal grande. O sea, todo se envuelve. Vamos a poder explicar tal vez de una forma más. Todo se envuelve, me refiero a que se envuelve así más, de esta forma, ¿no? Como cuando las mujeres nos salimos de bañar, normalmente nos ponemos la toalla, así es lo mismo, pero con una sábana desde las axilas hasta los pies. Encima una sábana seca y luego una cobija. Es la mejor referencia que he escuchado, la más internacional. Yo como hombre, pues, no me la pongo así, pues, no, ni se me ocurriría, pero bueno, sí, ahí está. Bueno, siguiente pregunta. Nuri María Criado Mendoza. Hola, ¿cómo están? Ella pregunta eso, ella dice eso. Mi hijo tiene 7 años, solo pesa 21 kilos y está muy pálido. ¿Qué me recomendaría? Para que suba de peso y coja color. Bueno, vaya con el doctor, que le hagan estudios, que vean si tiene anemia, algún problema. Nunca sabe más que lo oye con el doctor y que lo evalúe. Se llama maravilloso eso. Desde aquí, lo poquito que yo le puedo recomendar es, puedes comer más, hacer jugo de naranja, licuado con betabel y miel. Tiene mucho hierro eso y hace que se fortalezca el niño. Denle lechadas que aumenten de peso. Qué buena pregunta, muy válida. Denle, por ejemplo, un vaso de agua y le cuelgo con unas 20 almendras sin cáscara, amaranto, que es muy barato afortunadamente, y le ponen ahí unos plátanos y miel. Está relativamente accesible en cuanto a económico ese licuado. Y le dirías que gane peso, pero de forma saludable. Porque también si le da el comer puro refresco, aumenta de peso, pero no es saludable. Y otra cosa importante, no siempre una persona que está muy delgada va a ser una persona que está enferma, ni la que está llenita o gordita o lo que sea, tampoco es sinónimo de saludable. Entonces hay que checar a ver cómo anda, a lo mejor está bien de salud. Sí, es posible. También es verdad que hay gente que tiene una coloración de piel de forma natural, pues más pálida, llamémosle, no tiene nada de malo, ¿verdad? Y así es, ¿está bien? Bueno, siguiente pregunta. Vamos a contestar una más. Nos dice Berta Sarrión Canales. ¿Qué hacer para la insuficiencia renal crónica en estadio 4 y funcionamiento según médicos 10%? Gracias. Hasta donde tengo entendido, el estadio 4 es cuando tiene una función renal del 15 al 29%. Del 15 al 29. El estadio 5 es menos de 15. Según tengo entendido, pero es lo que nos reporta el paciente y bueno, será por algo, ¿verdad? Fíjate cómo preguntan mucho para insuficiencia renal del paciente. De hecho, para que usted sea consciente y que no se espere ni siquiera a llegar a tener, no sé, un problemita renal, no necesariamente insuficiencia. Pero no se espere, empiece a cuidar su cuerpo, sus riñones, a darles un mantenimiento así como se lo dan a los carros, se lo dan a las licuadoras, se lo dan a cualquier aparato. Le da usted un mantenimiento, pero por su cuerpo no se preocupa. Es cierto, ¿no? Y una forma de hacerlo es hacer los ayunos o monodietas que recomendamos mucho aquí. Para el riñón, la monodieta es buenísima, presente, la usted está preguntando Berta. La monodieta, hoy en día que está el melón deliciosísimo, yo me hice un agua de melón hace, creo que hace como 3 días. Compré unos melones el domingo, no hombre, buenísimos los melones. Y el martes hice un agua de melón, hice 2 jarras, o sea, hice como 10 litros, 2 jarras y un poco más. Hice como unos 9 litros más bien. Y nada más agarré un poco de agua, licué con el melón y un poco de miel. Es todo lo que le puse, sabe deliciosísima. Estaba tan buena que mi hermano Alejandro, que a veces aquí está, me robó 2 litros. Se lo robó, porque yo le di, no hay problema, para eso hace uno, está bien hombre, para eso hace uno el agua, no me molesta, está bien. Pero, o sea, para que vean el grado de, la prueba dijo, está re buena, está buenísima el agua, se la robó 2 litros. Qué bueno, no, qué alegría. Imagínense, esto es entre hermanos, no hay problema, pero imagínense, véalo con sus hijos. Imagínense que usted hace un agua de melón y le da a probar a sus hijos el agua de melón y su hijo se la acaba. Ni modo que usted diga, ay, condenado hijo, ¿por qué se la acaba? No, diría, qué maravilla, qué bonito que mi hijo se acaba en el agua de melón. Qué bien, ¿no? Yo que como mamá sentiría a una mujer que dice, ay, qué bonito mi hijo. Bueno, yo creo, ojalá, pero quién sabe, ya está cambiando el tanto el mundo, ya no sé qué piensa la gente. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Si quieren venir a consulta, el domicilio está aquí apuntado y el teléfono va a estar aquí anotado. Para atenderse por teléfono, atendemos por teléfono a todo el planeta. Hasta la próxima, Dios mediante, sean felices. ¡Tschüss!